Una noche me enviaré con tu beso y tu amor Hoy tan solo me quedé el recuerdo que me causa un cruel dolor Ocho colores mi dolor me hace cierta más y más Adelito le pido a la Virgen que me diga dónde estás Las noches mi dolor me hace cierta más y más Quiero por ti diferente de la vida y de la felicidad La existencia de mi dolor es un triste padecer Hoy quisiera volver a tenerte un poquito con mi querer Me entregaste el dulce miel, el perfume de una flor Hoy prometo que pase la vida las caídas de tu amor Una noche me enviaré con tu beso y tu amor Hoy comprendo que pase la vida las caídas de tu amor Hoy en día me enviaré con tu beso y tu amor